Gracias, Presidenta. ¿Qué porcentaje del total de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en nuestra comunidad se tratan en las plantas autorizadas de Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Procurador, en Castilla y León, las plantas de Castilla y León se tratan 9.337 toneladas de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAES, que suponen el 78,81% de los 11.800 y pico toneladas que se producen en Castilla y León. Y también tratan otras 5.863 toneladas de aparatos de residuos que vienen de fuera de Castilla y León. En total, 15.200 toneladas de este tipo de residuos. Para un turno de réplica, el señor López Prieto. Muchas gracias. Bueno, pues con estos datos parece que no podemos estar orgullosos, ni mucho menos. Habla de 9.700 toneladas, pero en Castilla y León se generan 40.000 toneladas. Y resulta que este porcentaje lo han conseguido después, un porcentaje que mandaba la normativa del 2005, lo han conseguido 11 años después. Pero es que ahora tenemos una normativa nueva, que es la Directiva Europea del 2012, que ya habla de que esos 40.000 aproximadamente toneladas tenemos que reciclar. Entonces, ¿cuántos años vamos a tardar ahora en cumplir esta normativa? Porque no reciclar, no hablamos de la totalidad, sino una mínima parte, como establece la normativa, estamos provocando daños medioambientales, vertidos de CO2, de metales pesados. Pero además usted sabe que estamos generando un fraude a los castellanos y leoneses. Porque cuando vamos a comprar un aparato eléctrico, un aparato electrónico, tenemos incluida una tasa para un reciclaje que no se va a realizar. Y esta tasa, con el beneplácito de la Administración, pues se convierte en un margen de beneficio para los productores. Fíjese, entre 2006 y 2015 esta tasa reportó a los productores 3.000 millones de euros, dinero que no se destinó a un reciclaje sostenible. Y es una cifra que no nos inventamos. Usted sabe que esta cifra la da el Consejo de Estado. Por lo tanto, no estamos evitando la contaminación, no estamos evitando el fraude y la consecuencia es que no vamos a ser capaces de mantener el empleo, mucho menos de crearlo, el empleo y los puestos de trabajo en este sector. De los más de 50 gestores que hay autorizados por la Junta de Castilla y León, solo hay dos plantas en Castilla y León que puedan gestionar los residuos íntegramente, incluidos los residuos peligrosos de estos RAES. Una está en La Bañeza, que pertenece a una entidad sin ánimo de lucro y emplea a personas con discapacidad. Y otra está en Osorno, en Palencia, cuyos trabajadores son básicamente mujeres, personas mayores de 45 años y también personas discapacitadas. Pues, gracias a sus políticas, estas plantas van a acabar cerrando porque no les llega producto. Entonces, podemos prescindir de estos puestos de trabajo en el mundo rural dirigidos a colectivos con dificultades a la hora de encontrar un empleo. Pero lo más grave es que nos lo podemos permitir porque no se está cumpliendo la ley. Es decir, no cumplimos la directiva europea, no cumplimos el Real Decreto 110-2015 ni la resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ambientales que dice que la gestión de los residuos, esta dice que 9.000 toneladas hasta 40.000, la gestión de los residuos generados en Castilla y León se llevarán a cabo en instalaciones de nuestra comunidad. Entonces, seguramente me va a decir que está detectando un traslado de RAES a otras comunidades y que quizás se están abriendo expedientes sancionadores. Entonces, quizás sea este momento de que nos explique por qué las sanciones son inferiores a 100.000 euros cuando la ley establece que para estos residuos, en los casos de los residuos peligrosos, se puede alcanzar el millón 750.000 euros. Entonces, no le parece que estas multas no son lo suficientemente disuasorias. Estamos denunciando que los productores ganan grandes cantidades de dinero por un reciclaje sostenible que no hacen. En Castilla y León, concretamente, han recaudado 150 millones de euros. Por lo tanto, espero que su respuesta se centre en estos ámbitos. Esa protección al medioambiente, acabar con el fraude y, sobre todo, mantener el empleo de estos colectivos tan sensibles en el mundo rural. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que procede un poquitín a aclarar conceptos porque hay ciertas imprecisiones en los que usted maneja que, bueno, pues no es fácil, es una materia que no es fácil. Mire, lo que usted creo que plantea no es cuánto se trata, sino si se cumplen los objetivos de recogida selectiva por ciudadano de estos residuos. Esos son los objetivos que establecía el Real Decreto 2005 y que ha sido sustituido por el Real Decreto 110 barra 2015. El Real Decreto 2005 establecía, por ejemplo, para el año 2015 cuatro kilos de RAES domésticos por persona y año que hemos cumplido en Castilla y León. Y en el año 2016 el nuevo Real Decreto 110 barra 2015 establece un objetivo variable atendiendo los últimos años que corresponde para 2016 4,65 kilos de RAES domésticos por persona y año que se van a cumplir en el año 2016. Por lo tanto, estamos en cumplimiento de la recogida selectiva de este tipo de residuos. En Castilla y León después tenemos un potente sistema de gestión de este tipo de residuos. Tenemos, como muy bien dice usted, no dos, sino ocho plantas de tratamiento con distintas categorías. Tenemos 68 almacenes de estos residuos y luego tenemos también ocho sistemas integrados de gestión que son los que hacen el transporte de las plantas de recogida a las plantas de tratamiento. Un sistema que funciona óptimamente, un potente sistema privado, absolutamente privado, en régimen de libre competencia y que además tiene unos excelentes resultados porque no solo tratan el 80% prácticamente de los residuos de Castilla y León que son 11.846 toneladas, sino que además tratan 5.000 y pico de otras comunidades. Por lo tanto, estamos hablando de una gestión potente de residuos nuestros y de fuera. Mire, el Real Decreto 110-2015 no establece un sistema cerrado donde la comunidad autónoma sea algo estanco y aquí se tratan los residuos que se recogen en Castilla y León. No, no, es un sistema abierto, un sistema precisamente que establece el carácter nacional de estos SIGS y que incluso nos elimina determinadas potestades de control que había al obtener la autorización ambiental de que nos comunicaran los que salían fuera porque ahora esa autorización ambiental no tiene por qué estar otorgada por el lugar donde opera, sino donde tiene el domicilio social que puede ser otra comunidad autónoma. Y mire, estas exigencias derivan de esa directiva de la actividad 2012-19, una directiva que pretendió dar más competitividad al sector, mejorar las expectativas económicas y, por tanto, operar en un sistema de libre mercado y abierto. Y, por tanto, a pesar de que hay quien ha planteado la gestión pública de estos sistemas, esto fue objeto de una moción que se debatió a consecuencia de la interpelación 122 relativamente a medio ambiente, nosotros optamos y defendemos como gobierno y como comunidad este sistema privado de gestión de residuos que da no solo una adecuada gestión medioambiental de los mismos, sino que proporciona un potente sistema económico empresarial y de empleo en Castilla y León. Por lo tanto, creo que la precisión es muy importante. Cumplimos en Castilla y León con los objetivos de los dos reales decretos en cuanto a la recogida selectiva por habitante. Muchas gracias, señora presidenta, por su paciencia.